Vosotros me dicen que pierdo todo el ronito. Pero, ¿qué has puesto en el buscador? ¡Un tanque, loco! ¿Pero esto qué es? ¡Hostia, pero qué tiros yo ese! Un tanque está cogido en el otro lado para jodernos la vida. ¿Está matado? Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Estás vivo? Vale, ahí... Ah, donde están las marcas de las enemigas hay un... ¡Hostia, veo un pavo, tú! No hay problema. ¡Hostia, pilotes! ¡Hostia, pilotes! Pues a los gilipollas eso he intentado yo meterle. A ver... Relájate... ¡Hala! ¡Uno muerto! Te has quedado seco como un caco, tú. Te voy a meter otro... Para que te acuerdes. El caso es que hay gente nuestra en esa isla donde está el tanque. ¡GRAGU! ¿Dónde está mi pavo? ¿Qué? Uh, I guess it's in the Omaha Beach. I can see it. It's number 5. Yeah, we cannot take it. ¡I'm just my pavo! ¿Está bien? ¿A veces cuando hablas inglés, te pone un acento alemán? Uh, we have to do here. I mean, nobody is here. ¡I need to save my boat! ¡See you later! ¿Qué bando? Esta tía, esta tía que está ocupado, tío. Pero cuando me cosen a balazos. Ey, Grogu. ¿Otra vez? ¡Grogu! Pasa tu cara, eh. Pero se puede ir andando. ¡Grogu, we're gonna die! Eh, ahora gacho que te abra. ¡Not me! ¡Ah, ok! ¡Somebody shot me! ¡Gentuzos! ¡Gentuzos! Sí, hay alguien en 0, 3, 7. ¡Muy a los, Grogu! ¡Muy a los! ¡Muy a los! ¡Ah, ok! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Gentuzos! ¡Gentuzos! ¿Dónde están las pistolas ya, hombre? ¡Estamos en el agua! ¡Estamos en el agua! ¡Si te agachas en el agua, mueres! ¡Puñota ahora! Si pones la cabeza debajo del agua, mucho tiempo… ¡Grogu, no! ¡Grogu! ¡Ja, ja, ja! Hostia, una alemana fuma, tío. What is here? We don't move from east, from east, south east. Ok, ok, corre, corre, corre. Chicos, tenemos enemigos cerca. ¿Dónde? Cerca, no sé, es que este dice aquí y ya está. Y entiéndelo tú. Vamos a esta… vamos a la marca de movimiento y tomamos esa casa. ¡Ven, amigo! ¡Puta mierda de arma, tío! ¡Ahí! En B. ¿Estás vivo? ¡Yo estoy vivo! ¿Quién está disparando a mi lado? Estamos los dos en otro lado. Es el ancho de Rodinger. ¿Cómo se configuraba esto? ¿Tienes disparar tiros a ti? Eh, con el botón… ¿Y yo qué era? ¿Y yo qué era? ¿Quién está a mi lado? Yo, 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 estoy yo. Estoy yo, ancho. Ah, vale, vale. ¿Lo has visto? Sí, 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 está ahí en la esquina. Vale. Me parece que viene algo, tío. Sí, lo veo, mueve para ahí. No. Vale, cúbreme. Está bajando un helicóptero, un helicóptero. Ah, no, pero es nuestro, es nuestro. Manténlo ahí, eh. Acaba de mover. Sí, sí, cruza, eh. Tengo justo delante mío un spawner enemigo. Ah, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué? Coño, que era liado. ¿Grohu? ¿Cómo apareces siempre? ¿Por qué estás disparando a mis compañeros? Ah, este es tu compañero. No tenía ningún ataque en su cabeza. Y él no dijo hola. Ay, no, no, no. ¿Dónde están? No, 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 no. ¿Dónde están los amigos? No, no, no. ¿De dónde están los amigos? De la escuela dice que hay enemigos aquí. Te los identificas y te quedas mirándolos un poquillo. Y te los identificas a los otros. Sí, un sergente... No sé qué más. Te lo prometo. No tenemos opi, eh. All righty. ¿De dónde es esta tía, tío? Creo que te está siguiendo la grobo esta, eh. Tell sorry to your mate. I'm sorry. Thank you, shit. Pues, tío, le hemos metido de tiros y al hijo de puta no le hemos dado ni una, eh. No, yo lo maté. Ah, lo han matado. No lo maté. Sí, sí. Están disparando directamente al fob ese que habíamos marcado. Ok. Humo por delante, eh. ¿Cómo que hay humo por delante? Humo rojo. Ah, no, coño. No encontré algo rojo. Mira, la grobo esta está aquí otra vez, tío. Ya, we saw it. A mí me falta un opi, eh, por ahí. Es como... No, no voy a poner opi aquí. Debería hacerlo, eh. Yo creo que estoy pasando mal. We're gonna cross the bridge. Tiene 28, ha dicho. Según. Tiene 28. No hay... ¿Tiene 28? Ok, no hay... 8. Tiene 28. El camión que había antes. Que lo han destruido. No hay que lo han destruido. Es que es como un Pokémon, tío. Es mejor es como un Tamagotchi. Se creen que somos enemigos ¡Corre, Pater! Sí, sí, corro hacia las balas No, las balas están por detrás No, pero a mí me han pegado en dos ápoles de delante Está disparando un BMR nuestro, tío Tanque, tanque por delante, ¿eh? No hay miedo ¡Oh, acaban de darle! ¡Hostia, acaban de darle, tú! Humillo, aquí Pero ese es el tanque que acaban de tocar Sí, justo ahí, está delante mío A 30 metros el coche, creo que es nuestro coche, ¿eh? Es posible No creo yo que este coche podamos cogerlo Vamos a intentarlo Eso va a reventar, ¿eh? Vamos a intentarlo Tenemos hasta 80 suministros Ah, mirad, con ametralladores y todo ¿Cómo es eso? Hacia la marca de movimiento Hacia la marca de movimiento Espera, espera, espera Es que tengo el humo delante y no me lo he dado ¡Pater! No sé yo si... Bueno, da igual Lo que sé es eso Lo que sé es eso Nos pasáis de largo el pop, ¿eh? Yo voy yo, marca de movimiento ¿Ese helicóptero es nuestro? ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cero, cero, cero! ¡Llévanos, llévanos! ¡Llévanme hacia delante, corre! ¡Llévanme hacia delante! ¿Qué ha pasado con ese helic? ¿Se ha quedado ahí clavado? ¿Eso está bueno? Sí, antes yo lo estaba viendo Ese está más bufio que se ha disparado Vamos a poner el opio aquí ¡Hostia, puta, tío! Se me ha disparado el dedo Casi me das en el pie Vale, perfecto Vamos por detrás El resto, vámonos a las casas esas que hay ahí Que seguramente hay algo O sea, es que ya lo has hecho difícil, eh, mate No había visto el puto rondo, eh No, te lo voy a negar Vamos, vamos a buscar Fuerga Y si se están dando hostias con el pueblo Vamos para la iglesia Mira No, no domingo, pero No a misa entra Ya ahí entra, pijo Pero ¿se puede subir a la torre? ¿En serio? No, tiene pinta, no. ¡Franley, Franley, Franley, Franley! Ese no, ese, ese lo he matado yo. Solo ha ido en China. A partir de ahora, este lugar se llamará Nueva Albacete de la Serena. De todos los santos. ¡Nueva Albacete de la Serena! Repite conmigo. Pero so viele tickets könnt ihr auch nicht mehr haben. Eh, Plata o Plombo. ¡Que no somos latinoamericanos! ¡Repit with me! ¡Nueva! ¡Nueva! Me cago en Dios, es que de verdad. No te flippes, socio, no te flippes. Ah, si era cabrón. Sí. ¿Y estos tiros? It's our time, it's our time. Eh, aquí hay tíricos. Eh, 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 veo uno en la casa. Sí. Si no ha muerto ese, no le queda. No, está vivo. ¿Quién me está disparando al lado de la oreja, tío? Es verdad, es un aliado. Ah, ¿es un aliado? Joder, puta. Sí, sí. ¡Nueva Albacete, eh! Recordad. ¡Nueva Albacete, eh! No se te te pomagó. ¡Nueva Albacete! ¡Nueva Albacete! ¡Nueva Albacete!